Y aquí tenemos la prueba de que existen las manguieras y sentados al frente donde hay un grifo. En estos momentos esto se habría subsanado de principio, no habría ocurrido la tragedia que significa quedar sin casa. Cuatro y media de la tarde en la casa 878 del pasaje El Vigía ardía en llamas. A metros, una bodega de venta de gas licuado ponía a los vecinos en alerta. Todos se movilizaban para rescatar los enseres y sacar desde el garage un vehículo de propiedad de Hernán Sepúlveda que a esa hora viajaba rumbo a Talcahuano con su pareja. En el interior de esta casa de la población El Faro, una anciana y su nieta con severos problemas de salud mental intentaban huir desde la vivienda envuelta en fuego. Una humareda gigantesca se levantaba desde los altos del cerro y era visible a esa hora desde cualquier punto de la comuna. Víctimas de la histeria, la mujer con problemas mentales era asistida por sus vecinos y gritaba queriendo saber de su madre que a esa hora era trasladada hasta el hospital. Aseguraba entre balbuceos que un fuerte estruendo se sintió en su pieza en la parte posterior del inmueble. Por lo que veo en la quemazón el fuego habría partido por la dependencia que ocupó esta niña. Ahora no sé qué es lo que habrá pasado, qué es lo que... Al parecer tampoco atinó a llamar a bomberos en forma oportuna porque la vecina que está en esa casa la sintió llorar y patear cosas y vino a tocarle el timbre y no le abrió. Al momento no tenemos personas lesionadas a excepción de tres ocupantes que estaban en el inmueble y que una posible ocupante de ellas mantiene algún tipo de lesión. Están en el hospital de San Antonio y estamos investigando por intermedio de bomberos qué fue lo que sucedió y que dio origen al siniestro. Bomberos de las cuatro compañías de San Antonio debieron acudir hasta el estrecho pasaje y extremar recursos para combatir el fuego que a esa hora se hacía incontrolable. La rotura de las tejas asfálticas del techo reavivó el fuego y cada vez se hacía más difícil trabajar. Las causas del siniestro aún están siendo investigadas por personal de bomberos. Estuvieron todas las compañías debido al lugar, ya que es complejo como tú bien dices y además que el incendio ya fue de proporciones en el cual se fluyó involucrado una casa bien grande en el lugar. Las difíciles condiciones de trabajo sacaron la rabia de los vecinos que desde el año pasado de esperar los fondos de los presupuestos participativos para la adquisición de mangueras para los grifos, una lección que habían aprendido desde hacía meses en otro incendio que afectó a una casa del mismo pasaje, difícil acceso y lejos para la llegada de los equipos de emergencia. Hasta el cierre de esta edición la anciana no había sido identificada y aún permanecía en el servicio de urgencia del hospital local, mientras los propietarios de la vivienda viajaban hasta Talcahuano y no han sido ubicados para darles la mala noticia.